¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Mi nombre es Alejandra y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Antes de empezar con el vídeo no olvides suscribirte en el botoncito rojo de aquí abajo para que así seas parte de esta pequeña familia. Hoy les voy a enseñar a hacer una libreta desde cero y le vamos a hacer un bordado súper bonito. Ya me hacía falta un cuadernito así que decidí hacerlo y compartirlo con todos ustedes. El vídeo tal vez salga un poquito largo pero el resultado les va a encantar, estoy segura amigos, así que quédate hasta el final. Así que manos a la obra. Vamos a doblar a la mitad las hojas bongo. Cortamos las hojas un poco porque no las quiero tan largas. Unimos varias hojas y cortamos. Estas hojas envejecidas ya las tenía por ahí así que decido usarlas pero es muy fácil de hacer. Dimos café en un poco de agua, mojamos las hojas con esa mezcla y dejamos secar. Vamos a hacer los cuadernillos. Vamos a necesitar cuatro hojas y las vamos a ir poniendo una dentro de la otra. Este va a ser nuestro primer cuadernillo. Así vamos a hacer varios. Yo utilicé 23 cuadernillos de cuatro hojas cada una. Vamos a hacer una marca a la mitad. Luego dividimos tres partes hacia arriba y tres partes hacia abajo, así como se ven imágenes. Agarramos todos los cuadernillos y con un cuchillo sierra empezamos a hacer cortes en las líneas que hicimos anteriormente. Si no se cortaron bien las hojas con una aguja volvemos a marcar los agujeros. Pasamos la aguja por el primer agujero y la sacamos por el segundo. Continúa pasando el hilo por los agujeros restantes y una vez que terminamos volvemos a pasar el hilo por todos los agujeros anteriores. Cuando hayamos llegado al primero, hacemos un nudo, pasamos la aguja por debajo del hilo y hacemos el nudo. Regresamos el hilo por el mismo agujero y sacamos el nudo. Ponemos otro cuadernillo encima, pasamos la aguja por el primer agujero, luego por el segundo, pero esta vez vamos a pasar la aguja por el hilo de abajo. Y jalamos, luego la pasamos por debajo del anterior y regresamos por el mismo agujero. Vamos a hacer lo mismo con todos los agujeros restantes. Cuando lleguemos al último agujero, pasamos el hilo por debajo y jalamos. Ponemos otro cuadernillo encima y pasamos la aguja por el primer agujero. Vamos a hacer el mismo procedimiento con los demás cuadernillos. Si ya se te acabó el hilo, pasamos la aguja por debajo y hacemos un nudo. Pasamos la aguja por el mismo agujero y sacamos el nudo. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Cuando lleguemos al último cuadernillo, hacemos un nudo, lo sacamos y listo. Expartimos goma en nuestro cuadernillo y dejamos secar. Yo voy a usar este cartón que tenía, voy a medir lo largo y lo ancho de mis hojas y le voy a aumentar un centímetro a cada lado. La vamos a hacer dos veces. Luego mido el grosor de mis hojas y paso esa medida al cartón también y luego cortamos. El dibujo le pueden tomar captura. Rallamos todo el dibujo por la parte de atrás, volteamos la hoja, lo ponemos encima de la tela y empezamos a repasar todo el dibujo. Súper fuerte para que se traspase. Vamos a usar nuestro aro reciclado, vamos a empezar a hacer todas las ramas, metemos la aguja, jalamos y luego volvemos a meter a la mitad de la anterior y jalamos. Así vamos a hacer en todas las ramas. Para el círculo vamos a usar un color medio rojo y vamos a meter y sacar la aguja hasta terminar el círculo. Lo mismo vamos a hacer con el cuerpo de la chica. Hacemos las florcitas, sacamos la aguja, con una mano agarramos el hilo y damos tres vueltas con la aguja. Volvemos a insertar la aguja cerca de donde la sacamos y jalamos un poco el hilo. Sin soltar el hilo vamos a sacar la aguja por debajo y listo. Así vamos a hacer todas las florcitas necesarias. Yo voy a utilizar un color verde y amarillo para darle luz al bordado. Para el cabello vamos a meter la aguja y cortamos. Así vamos a hacer varias tiras para el cabello. Voy a pasar el hilo de un extremo al otro para sujetarlo. Del otro lado hacemos lo mismo, pero desde la mitad hacia abajo. Hacemos lo mismo en la parte de arriba. Los mechones que dejamos sueltos arriba los pasamos por debajo y lo agarro para que no se salva. Rellenamos donde haga falta y cortamos para emparejar su cabello. Para el pájaro solo vamos a rellenarlo con dos tonos parecidos, el pico y las patitas de color blanco. Y ya por último hacemos las líneas con un hilo delgado para los ojos y las cejas. A las piezas de cartón le voy a pegar una hoja bomba para que no se traspase las letras. Extendemos la tela. A los cartones le ponemos silicona y pegamos a la tela, dejando un pequeñísimo espacio entre sí. Cortamos las esquinas y pegamos la tela al cartón. Ahora una hoja bomba la pegamos a la última hoja y la otra parte a la tapa del libro. Lo mismo hacemos al principio. Yo le voy a pegar una tira de cartulina negra delante y al final del libro. Y listo, terminamos. Y bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Parece un poco difícil, pero de verdad es súper sencillo. Yo he utilizado cosas que tengo aquí en casa. Ustedes pueden usar los materiales que ustedes quieran. Pueden comprarlos, pueden usar cartón. Prensado, corrugado, cartulina, no sé, hojas más gruesas. Los que ustedes deseen. Yo solamente les doy una base, una idea y ya ustedes pueden convertirlo y reemplazar los materiales que ustedes quieran usar. El cuadernito a mí de verdad me encantó amigos. Es la primera vez que hago un cuaderno desde cero y pues para ser mi primera vez creo que me salió bien. Y estoy súper contenta con el resultado. Y bueno amigos, antes de irme no olviden suscribirse en el botoncito rojo de aquí abajo. Porque te estoy mirando que no te has suscrito aún. Así que suscríbete. Dale like al video si es que te gustó. Tampoco olvides compartir este video con todos tus amigos. Enviárselos por mensajito y también compartirlo por tus redes sociales. Gracias por regalarme estos minutitos de tu tiempo y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.